Bueno, seguimos conversando con Ramón Guillermo Beledo. Me ha dicho en la pausa varias veces, quiero hablar del magnicidio. ¿Qué tienes tú que decir del magnicidio? No, vale, porque otra vez el gobierno, otro magnicidio. ¿Sabes cuántos van? 63. Desde que el gobierno anterior, pues, el difunto. Sabe en última noticia el domingo pasado, ¿no? Yo vi el reportaje. El reportaje, 63. Lleva 11 maduros. 52 el difunto y 11 maduros. 11 en 100 días. Es decir, que si Maduro sigue con este promedio, en año y medio va a pasar de largo. Va a tener como 80. A promedio de 400, desde 40, perdón, anuales. Maduro se ha convertido en el Miguel Cabrera de los anuncios del magnicidio. Porque verdaderamente está batiendo todos los récords. Eso es lo que es que lleve 11 ya. Y tú sabes cuántas condenas por magnicidio ha habido en estos 15 años. Ninguna. Ni uno solo. Ahora, en esta oportunidad, es extraño, Ramón Guillermo, que el gobierno de Colombia, tú siempre estás ligando el baseball con eso. Tú le llevas los promedios a Maduro y a Kevalera. Pero, fíjate. Pero, punto cero, cero, cero. Tú sabes que el caso promedio de Maduro, por cierto. Que jugó baseball, por cierto. En la encuesta de los basquebolistas decían que era el mejor baseballista y los basquebolistas decían que era el mejor basquebolista. Pero, fíjate tú, en la encuesta que hizo Delfo, en esta misma, le preguntaban a la gente qué es lo mejor que usted ve en el gobierno de Maduro. ¿Ustedes qué ganó? Nada. 36.7%. Campeón de natación, es lo que va a hacer. Bueno, el deporte siempre es bueno en cualquier circunstancia. Pero, fíjate, Ramón Guillermo, hay una cosa curiosa y es que el gobierno de Colombia, por ejemplo, no ha desmentido que existe cooperación con el gobierno de Venezuela en el caso de esa investigación. No ha desmentido el gobierno de Colombia que el director, el ministro de Interior y Justicia, se reunió con el director del organismo de seguridad de Colombia que investiga estas situaciones. Por cierto. El organismo de inteligencia de Colombia. Por cierto. ¿Por qué ese silencio del gobierno de Colombia? No sé. No sé. El gobierno de Venezuela... Algo debe haber que el gobierno de Colombia no ha desmentido esto. El gobierno de Venezuela, a cada rato, alternativamente, considera al gobierno de Colombia enemigo, y dice barbaridades, y de pronto dice que es amigo, y se amista con él. No tiene una línea así como quien dice, clara, permanente. Debemos siempre tener una línea permanente y consistente de defensa del interés nacional venezolano. Entonces, cooperación entre los países debe haber, debe haber cooperación. En el narcotráfico, cooperación en la lucha contra la discusión organizada, cooperación en el comercio, cooperación en todo. Si hay cooperación para estas cosas, y el gobierno no ha desmentido, sí, bueno, sabrá el gobierno, ¿por qué no lo desmiente? El gobierno de Colombia tendrá sus motivos, a lo mejor, es porque, bueno, no ha investigado el asunto, qué sé yo. El problema de los magnicidios que ocurren, puede ocurrir, si son exitosos, ocurren una sola vez, ese es el problema, ¿no? Sí, lo que pasa, pero fíjate tú, no, pero depende si lo pelan. Bueno, como el caso de Tancur, ¿no? El caso de Tancur, que ocurrió en la vida real, ¿no? O el delgado de Chalbón, que sí lo mataron de verdad, verdadera, ¿no? Sí lo mataron y listo, aunque parece que no era lo que pretendían, sino secuestrarlo, según la historia. Pero fíjate tú, eso siempre lo dice la gente del gobierno. No, pero es que lo que quiere es que lo digamos después de que esté muerto. No, vale, pero lo has dicho 11 veces en 100 días, más de una vez cada 10 días, vale. Y además 63 veces en 15 años. Y no hay controlando el Ministerio Público, controlando la policía, controlando los tribunales, como es obvio que la controlan, ¿no? Y no hay una condena, una sola condena. Este señor, estos señores están condenados por eso. Entonces, esas son cosas que contribuyen a esa falta de credibilidad, porque este es el gobierno de la multiplicación de las penas. Ha habido unos traspiés, pero es de las penas. Penas en el sentido de las vergüenzas. En el sentido que usamos los venezolanos la palabra pena. Ay, qué pena, me da pena. Bueno, chicos, ahí está la gente, los partidarios del gobierno, pasando penas constantemente. Aquí hay comentarios en el Twitter, vamos a agarrar algunos aquí, al azar porque soy mucho. Jackson Durán dice aquí, qué bueno tu programa, Olaemir, ya se parece a la silla caliente de Oscar Llanes. Chúpate esa banderina. Advierto que no está caliente. No, 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 chico, no, vale. No digo yo la silla. Ay, 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 ¿qué opina del diputado venezolano que fue a pelear a favor de Siria? Dice Samuel. Bueno, pero que vaya y venga con bien, pues. Si está en Siria, que vaya y venga con bien, por su familia y por sus hijos, pues. Bueno, aquí dice el guanareño. Si yo fuera opositor no ejercería mi voto, ya que la MUT ha dicho que el resultado, que cualquier resultado se traduciría en que robarían las elecciones. Bueno, pero está muy bien, fíjate tú, si yo fuera opositor quiere decir que no es. Ajá. Y eso es muy interesante para la gente que está creyendo en tontería. O sea, la única gente que piensa que nosotros no deberíamos ir a las elecciones es del gobierno. Y claro, quieren el forfeit, porque claro, sería la manera de salvarse de una derrota. Eso también es muy evidente, porque si no, ¿cuál es el empeño en que no vayamos, chico? Dos comentarios aquí que revelan el estado de polarización que tenemos en Venezuela. Dice Tropa Carlos Uceche, ¿qué opina su invitado sobre los 15 muertos producto del descargue de Arrepi, al que convocó Caprile? Y Edgar Figueroa dice, este gobierno corrupto está como los músicos del Titanic, el país se les viene abajo y sigue insistiendo en gobernar. Bueno, la verdad que no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. En primer lugar, porque lo de los 15 muertos fue una operación de propaganda que hizo el gobierno de una manera muy responsable y muy temeraria. Y lo segundo, este gobierno está empeñado en gobernar, está empeñado en no gobernar. El problema es que el gobierno no gobierna. Y eso se nota en la escasez, se nota en el alto costo de la vida, se nota en los apagones, se nota en los problemas en PDVSA, que no son nada más en las refinerías, por cierto. Ahí estamos pagando una fortuna a Conoco en compensación. Ah, y eso por aquí también te pregunta, ¿qué opinas de ese fallo del tribunal? Nos metemos en un lío, nos metemos en un lío y ahora estamos discutiendo, inclusive parece que le vamos a pagar con refinerías, liquidando los activos para pagar las deudas en las cuales hemos incurrido por culpa, porque eso no lo va a pagar Ramírez. No lo van a pagar los tipos chéveres que mandan en PDVSA, no lo va a pagar el gobierno, no lo van a pagar todos los venezolanos, vamos a pagar esa plata. Y eso es una irresponsabilidad. Bueno, Ramón Guillermo, se nos ha agotado el tiempo. Bueno, para el país no, el país siempre tiene tiempo para cambiar y para mejorar. Bueno, gracias por venir al programa. Gracias a ti, a ti. Gracias por aquí, vale. Hasta luego. Bueno, y a ustedes queridos amigos, los invitamos para que nos sigan acompañando en Vladimir a la Una. Bueno, quédense ahora con Juan Eleazar Fígalo, quien está haciendo la brújula internacional por nuestro compañero Julio César Pineda. Y esta noche, bueno, todos a ligar a la Vinotinto y también todos a ligar a nuestra selección de baloncesto. Chao, hasta el lunes.